Buenos días, como autor del Tribunal de Apelación Penal de la XIII de la Subicción Judicial de Colegio, abogado de la Comunidad, en el día de la fecha de la Sala de Monsorteo, de los expedientes del Estado para determinado magistrado proponente. Se encuentra presente para este acto la Vicepresidente I de la Sala de este Tribunal, la doctora María Esténal Dama Cañete. Acompañan para este sorteo los asistentes jurisdiccionales de la Dada Fuerza Reyes y la Dada Viviana Tígros. El sorteo se realizaría... ...realizaremos los recursos de apelación especial, que son las declaraciones contra sentencias adjudicativas. Y nada, los recursos de apelación general, que son las declaraciones contra autodeterminatarios y providencias. Vamos a indicar la causa, el número 3, el número 1, pero ya terminado el primer magistrado proponente de dicha causa. Siguiendo el orden de la confirmación del Tribunal de la Sala Penal del presente semestre, los números corresponden. El número 1, doctor Segundo Ibarra Benítez, quien es el Presidente. El número 2, la doctora María Esténal Dama Cañete, quien es la Vicepresidenta I. Y el número 3, el doctor Carlos General Caruso Ríos, quien es el Vicepresidente II. Me sigo entonces con los recursos de apelación especial. Y la causa es... Wilma Colmán Aguero y Mimi Morán Aguilar, sobre hechos peniles de transgresión a la ley número 1340, barra 88. Tenencia y comercialización de sustancias de estupefacientes. Y Frank Antonio Colmán Aguero, sobre hechos peniles contra la administración de la justicia. Frustración de la persecución y ejecución penal en Museo de Ayala. Corresponde entonces al número 1, al doctor Segundo Ibarra Benítez. Seguimos entonces con los recursos de apelación general. La causa Walter Justo Gutiérrez, sobre hechos peniles contra el Estado Civil, el matrimonio y la familia. Violencia familiar en CACUP. Corresponde entonces al número 3, al doctor Carlos Aníbal Cabrisa Ríos. Siguiente causa Adriana Elizabeth Jiménez Vera y otros, sobre difamación y otros. Corresponde entonces al número 2, a la doctora María Estela Aldama Cañete. Siguiendo entonces con los recursos de apelación general. La causa Frieldel Hans Bojack y Marcos Helm Ortiz, sobre hechos peniles contra el logro agravado en CACUP. Corresponde entonces al número 3, al doctor Carlos Aníbal Cabrisa Ríos. La siguiente causa es Manuel Díaz Báez, sobre hechos peniles contra niños y adolescentes. Abuso sexual en niños. Corresponde entonces al número 2, a la doctora María Estela Aldama Cañete. Y la última causa de la fecha es Lucía Arminda Martínez Valenzuela. Yohanes Méndez, Rubén Ramón Jiménez, Diego Martínez, Noelia Martínez López y Jorge Riquelme, sobre daño y violación de domicilio. Corresponde al número 1, al doctor Segundo Ibarra Benítez. De esta forma entonces damos por concluida el sorteo de la fecha. Muchas gracias.